Ladies and gentlemen, Ritis Irjeva! Jeterios and gentlemen, Ritis Irjeva! Yes I can go. Yes I can go, yes I can go. Yes I can go. Yes I can go. No la da para el bailador, la primero No me faltas, vengo así repatiendo suavemente Los papás de este ritmo inventó vida Vengo así regalándole a mi querida La música con toda su alegría ¿Por qué para quedarme en el alma de ustedes? No somos de los que me prefieren ¿Por qué para quedarme en el alma de ustedes? No somos de los que me prefieren Pero no tengo Pero no tengo Y acá por el canto perfecto Rini Sergieva